También hemos compartido opinión en relación con la Ciudad de la Justicia. Nos parece una idea buena, pero no nos parece adecuado que en este momento, encima de un proceso electoral, se adopten decisiones que pueden comprometer durante 30 años, lo que eso significa, y por eso pensamos que para hacerlo es muy importante que haya una participación más directa de los profesionales, de quienes conocen incluso la configuración de los espacios, la utilidad y el sentido de esos espacios, y que no nos parece bien que se pueda hacer una concesión a quizá entidades que ni siquiera son específicamente profesionales, digo en respecto a lo que significa el ejercicio de la justicia y de la abogacía, y que por eso lo que pedimos es que no se resuelva hasta que se hayan celebrado las elecciones y se haya conformado un gobierno estable para Madrid.